Las nubes permanecen pegadas a los árboles durante gran parte del día aquí en Bitaco. Esta zona de 2.777 hectáreas fue declarada Reserva Forestal Protectora en el año de 1985 y es el escenario del nacimiento del río Bitaco, afluente del río Dagua, el cual drena sus aguas al océano pacífico en la bahía de Buenaventura. Aquí, a escasos 29 kilómetros de Cali, los milagros son el pan de cada día. Y llamamos milagro a la bella vegetación que lucha por mantenerse en pie a pesar de la invasión de decenas de colonos que llegan a la zona protegida propiedad del Estado, la cual permanece casi sin cuidado por parte de las autoridades. Este bosque de niebla ubicado en la cordillera occidental, en alturas que oscilan entre los 1.100 a 2.200 metros, es el hogar de centenares de especies animales y vegetales. El bosque de niebla permite a la montaña retener la humedad que dejan las nubes a su paso rasante por este ecosistema. La luz del día ingresa tenue a esta espesa selva, lo que permite a los musgos, helechos y orquídeas un ambiente ideal para su crecimiento. Hasta aquí llegamos para conocer una de las maravillas de la industria colombiana, el té. Enmarcadas por el bosque de niebla, las plantaciones de té de agrícola y maraya crecen desde hace más de 60 años en un ambiente al cual se han adaptado de la mejor manera. Este es Bitaco. Bitaco es el comienzo de la cuenca del Pacífico, del Valle del Cauca. Cuando venimos por la carretera llegamos a lo que se llama el Filo de Dapa, es el divorcio acuarium entre las aguas que van para el Atlántico, río Cauca, y las aguas que van para el Pacífico. Y aquí ocurre un fenómeno único, que vienen todos los vientos húmedos que recogen el agua del mar del Pacífico y van subiendo por la cordillera. Y a medida que suben van depositando el agua en todos estos bosques. En los alrededores de las plantaciones se sigue respetando la vegetación. Tenemos que seguir conservando estos corredores por donde las especies pueden hacer todos sus recorridos, pueden migrar, el puma recorre todo América. Para nosotros es un orgullo, uno de nuestros productos tiene como símbolo ese puma que habita nuestro corredor. Cerca de 130 hectáreas de cultivo de té en esta zona de montaña producen uno de los mejores productos de origen galardonado a nivel mundial, no solo por su calidad, sino por el especial cuidado y respeto por el bosque nativo. Para hacer té enrollado de tetera para los mercados gourmet. A pocos metros de los lotes de cultivo se encuentra una de las más modernas plantas de procesamiento de té en América. Aquí se termina el proceso de elaborar este té de talla mundial. La apuesta generacional nuestra es vender el té de bitaco como un té gourmet, un té de origen, sobre todo en los mercados internacionales. Uno de los secretos de bitaco es la existencia del bosque de niebla. Por eso la lucha de Agrícola Himalaya y de los vecinos se centra en proveer de árboles nativos para reforestar y mantener conectados todos los ecosistemas. Estas por ejemplo son cedraceas, cedro rosado y es muy apetecido por la fauna y un excelente árbol de gran tamaño. Mira la belleza y la felicidad de estos araños. Ellos son comida favorita de los pájaros. Y bitaco tiene una franja que es zona aica, quiere decir zona especial para avistamiento de aves. Pues yo estoy interesado principalmente en aguacatillos, que es como un aguacate pequeño que se lo comen mucho unos pájaros que llaman los quetzales, los tucanes y los trogones. Yarumos, que es la cecropia, entonces acá en esta zona se llama el yarumo plateado, entonces uno de los bosques, la hoja es blanca, son unos árboles que se ven y producen frutos todo el año. Bosque y té han perfeccionado una relación estrecha a través de los 60 años de existencia en bitaco. Y esa relación se manifiesta en este producto, una deliciosa, única y especial taza de té colombiano que hoy en día compite por calidad, respeto por la naturaleza y por su especial relación con los seres humanos, la que veremos en nuestra siguiente nota, aquí en bitaco. Delicioso. ¡Gracias!